Y viene la Arapalooza, y qué gran fecha, y qué ganas de escuchar a Foo Fighters en vivo, en este caso Everlong, pero tenemos la posibilidad de un ratito, en un tiempito, verlos ahí, arriba de un escenario, tocando al palo, todos saltando, qué alegría, qué ganas de volver a eso, qué ganas de volver a eso. Bueno, el que revolucionó la historia y ayudó a Jeff Bezos, a los de Amazon, a los de todas las redes sociales, fue el que descubrió que el sonido podía pasarse a MP3, que al oído humano es lo mismo, escuchar un... es lo mismo o parecido, después eso es otra discusión, pero el MP3 es un invento, que el que lo inventó debería ser, o debe serlo, millonario. Es Steve Jobs. Él inventó, él desarrolló, Apple desarrolló el MP3. Apple desarrolló el MP3. El sistema de compresión, digamos. Exacto. Claro, debe haber un montón de cosas. Te banco, yo creo que el de las sodas merece más que el del MP3. Yo. Cuando presentó... El australiano, ¿quién fue? En Australia se desarrolló el Wi-Fi, por ejemplo. Creo que es australiano, creo que es un invento australiano, chequealo. Luchero, creo que es australiano. Esos, por ejemplo, esos chicos y esas chicas, quienes hacen... Digo, ahí ese me parece que está un paso arriba. Recuerdo cuando presentó... Va, recuerdo, lo vi mucho tiempo después, pero cuando el iPod es presentado por Steve Jobs, decía mil canciones, la banda sonora de tu vida en la palma de tu mano. Ah, esa era, perfecto. Esa era. Ahora lo recuerdo. Tenemos uno más de por qué alguien sería merecedor de la fortuna de Jeff Bezos. El invento que no fue nunca reconocido, incluso hay una historia muy peleada, es la del cosito de la pizza. Ah. Es impresionante. No, no, no hay una historia muy... Ah, perdón, yo leí bastante. Ah, ¿cómo es? Lo desarrolla alguien, el tema que no le terminó de funcionar, después lo toman otros y lo hacen masivo y empezó a usarlo en todas las pizzerías de la Argentina, por lo menos, y creo que de esta parte del mundo. Al principio no era ni triangular, ni redondito, tenía otra forma, creo, Ya no viene más, ¿viste? Ahora cuando pedís una pizza no te viene más con eso. Es cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es cierto. ¿Viste? ¿Son mejores las cajas? No tengo idea. Son mejores las cajas. Creo que ahora las cajas son de cartón. Creo que Pablo tiene un poco de razón. Ahora, mira, vamos, gracias, gracias, casi siempre, es así. Sí, obvio. Tati me apunta, hoy es el día del pizzero, en realidad mucho más, hoy festejamos, hoy 12 de enero, se festeja el día del trabajador, pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero. Me digo que nos metieron en la misma bolsa de gato, yo no sé qué tiene que un heladero con un pizzero, pero no importa, es el día, por alguna razón deben estar unidos, no hay harina en el medio, no hay azúcar, no sé qué comparten, pero hoy es el día ese. Si te parece bien, llamamos a una pizzería. Si realmente dejaron de usar, yo creo que tiene que ser, pensemos, una pizzería que usa cajas gorditas, las de cartón corrugado, no las tradicionales, no puede ser la pizza barata porque esa sí debe venir. Me parece, esta es mi teoría, salida desde tu observación, mejores cajas, más resistentes, no le hace falta eso, no se vence. Puede ser, pero estoy tratando de recordar que hace mínimo un par de años que recibo pizza en casa y que no veo eso, no lo había pensado hasta este momento. Yo creo que hace menos, pero es una excelente observación, hoy es el día del pizzero. Además de todo eso, teclamos una encuesta, solo porque es el día del pizzero. La encuesta es en Twitter, el Twitter es arroba, nunca me acuerdo, arroba metro medio. No, ese es el anterior. ¿Metro y medio, ok, también? No, acá, ¿cómo es? Ah, metro y medio, no estamos más en metro y medio. No, no. ¿Qué, nos fuimos de la otra radio entonces? Sí. ¿Está confirmado no estamos más en metro? Desde el año pasado. ¿De verdad eso? ¿Me lo están confirmando? Sí, sí, está confirmado. ¿Mando la factura acá entonces? Sí. ¿Mando la factura acá vuelta y media? Sí. ¿Entonces es con la I también? No, vuelta media, ok. Ahora, la encuesta va a estar en nuestra cuenta de Twitter, obviamente somos un par de llamadas vuelta y media. Vuelta y media. Hace un año que nos llamamos vuelta y media. Sí. Ahora en febrero se va a cumplir un año, aquí estamos en esta radio. Y tenemos un Twitter que es vuelta media, ok. Sí. Ahí va a haber una encuesta definitiva, salvaje, vinculante. Bien. Pizza, helado o siesta. Una de tres. Pizza, helado o siesta. Yo la tengo clarísima. Ay, no sé qué elegir. Sí, todos sabemos qué elegir entre pizza, helado y siesta. Matías Lertora. Elegí y no me titubees. Helado. Matías Lertora dice helado. Papelón. ¿Te lo justifico? A ver. Siesta no duermo. No conozco, estoy en contra de la siesta. Sí. Estoy en contra. Tu médico no piensa lo mismo que vos. Seguramente. Sí. Y pienso, ¿qué me hace más feliz? Amo la pizza, pero ¿qué me hace más feliz? Yo soy muy fan del helado. No tanto como Juli, pero... Helado. Muy, muy fan y helado. Helado me hace más feliz que la pizza. Matías Lertora le pone un voto de helado. Tatiana Roast. Pizza, helado o siesta. Hola, chicos. Hola, ¿cómo andás? Yo me quedo sin duda con la siesta. Siesta. Sí, sí. Tati es morza. Yo soy re dormilona. ¿Me pones acá una cama o algo para dormir? Un colchón, lo que sea. Yo me duermo. Ese es el secreto. No importa el ruido, no importa la luz, no importa si tengo o no tengo sueño. Me duermo. Hay un sillón. ¿Vos te podés dormir ahora? Sí. ¿Posta? Es increíble. No lo voy a hacer porque... Estás laburando, te van a rajar. Estoy trabajando. No, pero puede ser parte del trabajo, la consigna. Tati se duerme. A ver, me gustó como se duerme. Pero la siesta, la siesta después de almorzar, me parece una cosa maravillosa. El otro día hablábamos de pequeños superpoderes. Yo creo que dormir la siesta en cualquier lado y bajo la noche, cualquier situación, es un superpoder. Es un superpoder. Ah, no vale, no vale, estás mezclando. Ah, estoy mezclando. Sí, no vale. Me quedo con la pizza. Bien, Agustina se fue porque tiene cagazo en la encuesta. No importa. Después va a responder. Todos en Twitter... ¿Vos no lo vas a hacer o te guardás para después? Yo sí voy a responder, no tengo ningún conflicto. Todos ya están votando en arroba metro medio ok en Twitter, encuesta de Twitter. Metro y medio, no, vuelta y media. No estamos más en... Bueno, vuelta, media, ok. ¿Hace cuánto que estamos acá? Va a cumplirse un año el 15 de febrero. Tengo que ir a avisarle a la FIP. Sí, me lo avisaste todavía. 12 facturas pésimamente hechas. Ah, chabón. ¿No te llamó la atención? Yo decía, qué mal que pagan en esta radio, che. Pero no, no estamos más. No, 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 no. Bien. Mucha nota de crédito. Arroba, vuelta, media, ok en Twitter. Ahí van a responder pizza, helado o siesta. Matías Lertora, hoy arrancamos hablando de la historia del cine, pero una historia muy particular porque ni bien se inventó el cine... Ya había porno. A los 10 años ya había una película porno. Ya había porno, que ya no existe más, pero la que sí existe, que se puede encontrar, es esta que se llama A Freeride, de 1915. A partir de ahí, el porno empezó a evolucionar, pero tiene una clara ruptura en la historia, que es en el año 1934, que es cuando se sanciona en Estados Unidos lo que se conoce como el Código Heist. El Código Heist fue el primero que reglamentó en Estados Unidos el cine. ¿Qué podía ver quién y qué no? Luego esto fue reemplazado por lo que es la MPBA, que sigue funcionando el día de hoy. Pero al principio era esto. Y ahí alguien saltó y dijo, este código dijo, che, no se puede exhibir lo que sea en las salas de cine. ¿Ok? A ver, cosas que no se van a poder exhibir en salas. Exacto, o se empezaron a surgir las salas porno. Perfecto. Pero el cine, hasta ese momento, vos podías filmar un degollamiento, una película porno, una Disney que ya existía, y ahora se pasaba en cualquier cine, no pasaba nada, no había una reglamentación. Bien. Entonces, era todo muy diversificado y las salas comerciales proyectaban lo que sea. Había funciones trasnoche pornográficas que convivían con Blancanieves y los Siete Enanitos. Esto es real. Bueno, es que lo decís como algo gravísimo. No, no, no es algo gravísimo, pero... Sí, sí. ¿Para qué hacer cines especiales? Uno puede decir, mirá, a partir de tal hora los chicos ya no van al cine. A tal hora podemos pasar porno y es un solo cine. Exacto. No me parece mal, digamos. No, 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 exactamente. Sí, está mal la industria del porno como está vivo y no estoy avalando eso. No, 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 acá estamos, vamos con datos. No vamos a hacer ninguna valoración, vamos con datos de industria y datos de consumo que ahora en un ratito te voy a proveer. Luego esto, la línea histórica sigue de manera muy grosa que empieza a cambiar en la década del 50 con lo que se llamó el bombshell. Ajá. ¿Por qué? Porque estaba, en un momento se prohibió hacer porno y era todo clandestino y la manera de consumir porno era a través de las revistas que ahí no estaba prohibido. Ok. Eso se llamaba bombshell que era todo lo que es pin-up. Sí. Todo eso pin-up, ese tipo de fotografías y demás y el porno que había nunca se dejó de filmar pero era 100% clandestino. 100% clandestino. Perdóname, estamos hablando del 30, década del 30. Después del 30. ¿Cine sonoro a partir de cuándo? El cine sonoro llega a cuando los talkies empiezan en la década del 20. O sea que ya había sonido. Sí, sí, ya había sonido. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. No, sí, el diálogo previo también. Claro, bueno, pero lo más importante es oh yeah, oh yeah. El diálogo previo, exacto. Luego en los 70 es considerada la época dorada del porno porque cinematográficamente hablando porque había cines dedicados exclusivos para esto y era la única manera de consumir pornografía. Todo esto cambia en 1982 barra 1983 cuando se hace de manera masiva la compra y alquiler de beta y VHS. Beta, mirá vos, el beta es un VHS grandote con mejor calidad. Con mejor calidad pero con menos duración. Ah, mirá, yo trabajo en televisión con beta. Claro, y los cassettes de beta duraban hasta 60 minutos. Mirá, no sabía. Sí, los alquileres de beta de una película por lo general eran dos cassettes. Gran película, Boogie Nights habla del paso, ¿no? Del fílmico al cassette, del cine al hogar, ¿no? Exactamente, es de eso. Y ahí fue una explosión total porque era de consumo hogareño. Antes no tenías que sentarte al lado de un señor. En una butaca que decías, ¿qué pasó acá? ¿Quién la higiene hizo otra que Covil? ¿Otra que Omicron? Omicron. Exactamente. Esto cambió para siempre y la siguiente revolución es a partir de 1996 cuando empieza a monetizarse y se empieza a producir especialmente cine para internet. Pero el porno para internet, perdón. El porno para internet nos quedamos ahí. Finales del siglo XX cambia todo porque irrumpe internet, perdón, la pornografía en internet. Y durante muchos años fue el negocio número uno, ¿no? Sigue siendo. Ahora tengo los datos después de Guita que te vas a agarrar la cabeza. No, prepárense para decir, yo estoy ganando, mirá vos, estoy ganando la mínima más unas propinas y estos son los números del porno, tremendo. Igual no la pasa también, sobre todo me parece, las actrices. Tenemos los primeros guarismos de la encuesta de Twitter. Ayer ustedes votaban en arroba, vuelta media, ok, si eran pizza, si eran helado o si eran siesta. ¿Cómo va, Tati, hasta ahora? Muchos de los que escribieron ponen que es una de las encuestas más difíciles que tuvieron que votar. Y está bastante peleadita. ¡Dime! Arrasa pizza con un 41% de los votos. Ok. Sigue helado con un 30% y último siesta con un 29%. Está tan peleada. Yo no la veo tan peleada. Bueno, pero lo de mi siesta se puede dar vuelta en cualquier momento. Se puede dar vuelta, ponele un voto si querés, el tuyo, suponemos que Juli va a votar helado. Así que si querés poner tu dedo a favor de Juli Pink, de vacaciones en este momento, iba a votar helado. Después de esta canción, después de esta canción, tal vez un poquito más la tenemos. A Galia Moldazki que nos va a contar por qué se casaron Mau y Ricky. Se casaron. Steffi Reutman se casó con Mau y Ricky. Bien. Rarísimo. Bueno, modernizate, ¿por qué no se puede casar? No, no, rarísimo que esté ocurriendo. Van con cualquier tipo de relación, por supuesto. Ya la tenemos ahora. Ahora, música, verano, calor, humedad, soda con limón, lo que vos tengas, dámelo. Yo agarro todo. No, 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 no. No, 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 no.